¿Es la U.S.A.? ¡Sí, papá! ¡Vámonos en el camino! ¡Ahí estamos! ¡Aquí vamos! ¡Puedo ver a América! ¡Qué pasa! ¡Están en la dirección equivocada! Por su sabor y color la quisieran en todo el mundo. Pero la victoria es la cerveza de México para México. ¡No puedo creer que se le ocurra en México! ¡Por favor explique a la victoria! ¡Nos necesitamos un mejor jugo! Cerveza Victoria, la victoria de México. Todo con medida. ¡No puedo creer que se le ocurra en México!